lectura de la biblia en un año versión reina valera 1960 para hoy primero de abril primer libro de reyes capítulo 1 cuando el rey david era viejo y avanzado en días le cubrían de ropas pero no se calentaba le dijeron por tanto sus siervos busquen para mi señor el rey una joven virgen para que esté delante del rey y lo abrigue y duerma a su lado y entrará en calor mi señor el rey y buscaron una joven hermosa por toda la tierra de israel y hallaron a abisak su namita y la trajeron al rey y la joven era hermosa y ella abrigaba al rey y le servía pero el rey nunca la conoció entonces a donías hijo de agit se reveló diciendo yo reinaré y se hizo de carros y de gente de a caballo y de cincuenta hombres que corriesen delante de él y su padre nunca le había entristecido en todos sus días con decirle por qué haces así además este era de muy hermoso parecer y había nacido después de absalón y se había puesto de acuerdo con joab hijo de sarbia y con el sacerdote abiatar los cuales ayudaban a donías pero el sacerdote sadoc y benaía hijo de joiada el profeta natal simeí rey y todos los grandes de tabid no seguían a donías y matando a donías ovejas y vacas y animales gordos junto a la peña de soelet la cual está cerca de la fuente de rogel convidó a todos sus hermanos los hijos del rey y a todos los varones de judá siervos del rey pero no convidó al profeta natal ni a benaía ni a los grandes ni a salomón su hermano entonces habló natán a betzabé madre de salomón diciendo no has oído que reina a donías hijo de agit sin saberlo david nuestro señor ven pues ahora y toma mi consejo para que conserves tu vida y la de tu hijo salomón ve y entra al rey david y dile rey señor mío no juraste a tu sierva diciendo salomón tu hijo reinará después de mí y él se sentará en mi trono porque pues reina a donías y estando tú aún hablando con el rey yo entraré tras ti y reafirmaré tus razones entonces betzabé entró a la cámara del rey y el rey era muy viejo y a bisac su namita le servía y betzabé se inclinó e hizo referencia al rey y el rey dijo que tienes y ella le respondió señor mío tú juraste a tu sierva por jehová tu dios diciendo salomón tu hijo reinará después de mí y él se sentará en mi trono y aquí ahora a donías reina y tú mi rey señor hasta ahora no lo sabes ha matado bueyes y animales gordos y muchas ovejas y ha convidado a todos los hijos del rey al sacerdote abiatar y a joab general del ejército más a salomón tu siervo no ha convidado entre tanto señor rey mío los ojos de todo israel están puestos en ti para que les declares quien se ha de sentar en el trono de mi señor el rey después de él de otra manera sucederá que cuando mi señor el rey duerma con sus padres yo y mi hijo salomón seremos tenidos por culpables mientras aún hablaba ella con el rey y aquí vino el profeta natán y dieron aviso al rey diciendo y aquí el profeta natán el cual cuando entró al rey se postró delante del rey inclinando su rostro a tierra y dijo natán rey señor mío has dicho tú a donías reinará después de mí y él se sentará en mi trono porque hoy ha descendido y ha dado bueyes y animales gordos y muchas ovejas y ha convidado a todos los hijos del rey y a los capitanes del ejército y también al sacerdote abiatar y aquí están comiendo y bebiendo delante de él y han dicho viva el rey a donías pero ni a mí tu siervo ni al sacerdote sadoc ni a benaía hijo de joyada ni a salomón tu siervo ha convidado es este negocio ordenado por mi señor el rey sin haber declarado a tus siervos quien se había de sentar en el trono de mi señor el rey después de él entonces el rey david respondió y dijo llamadme a vez sabe y ella entró a la presencia del rey y se puso delante del rey y el rey juró diciendo vive jehová que ha redimido mi alma de toda angustia que como yo te he jurado por jehová dios de israel diciendo tu hijo salomón reinará después de mí y él se sentará en mi trono en lugar mío que así lo haré hoy entonces sabe se inclinó ante el rey con su rostro a tierra y haciendo reverencia al rey dijo viva mi señor el rey david para siempre y el rey david dijo llamadme al sacerdote sadoc al profeta natán y a benaía hijo de joyada y ellos entraron a la presencia del rey y el rey les dijo tomad con vosotros los siervos de vuestro señor y montaba salomón mi hijo en mi mula y llevado a guijón y allí lo ungirán el sacerdote sadoc y el profeta natán como rey sobre israel y tocaréis trompeta diciendo viva el rey salomón después iréis vosotros detrás de él y vendrá y se sentará en mi trono y él reinará por mí porque a él he escogido para que sea príncipe sobre israel y sobre judá entonces benaía hijo de joyada respondió al rey y dijo amén así lo diga jehová dios de mi señor el rey de la manera que jehová ha estado con mi señor el rey así esté con salomón y haga mayor su trono que el trono de mi señor el rey david y descendieron el sacerdote sadoc el profeta natal benaía hijo de joyada y los hereteos y los peleteos y montaron a salomón en la mula del rey david y lo llevaron a guijón y tomando el sacerdote sadoc el cuerno del aceite del tabernáculo ungió a salomón y tocaron trompeta y dijo todo el pueblo viva el rey salomón después subió todo el pueblo en pos de él y cantaba la gente con flautas y hacían grandes alegrías que parecía que la tierra se hundía con el clamor de ellos y lo yo adonías y todos los convidados que con él estaban cuando ya habían acabado de comer y oyendo joab el sonido de la trompeta dijo por qué se alborota la ciudad con estruendo mientras él aún hablaba y aquí vino jonatán hijo del sacerdote abiatar el cual dijo adonías entra porque tú eres hombre valiente y traerás buenas nuevas jonatán respondió y dijo adonías ciertamente nuestro señor el rey david ha hecho rey a salomón y el rey ha enviado con él al sacerdote sadoc y al profeta natal y abenaías hijo de joiada y también a los hereteos y a los peleteos los cuales le montaron en la mula del rey y el sacerdote sadoc y el profeta natal lo han ungido por rey en guijón y de allí han subido con alegrías y la ciudad está llena de estruendo este es el alboroto que habéis oído también salomón se ha sentado en el trono del reino y aún los siervos del rey han venido a bendecir a nuestro rey el rey david diciendo dios haga bueno el nombre de salomón más que tu nombre y haga mayor su trono que el tuyo y el rey adoró en la cama además el rey ha dicho así bendito sea jehová dios de israel que ha dado hoy quien se siente en mi trono viéndolo mis ojos ellos entonces se estremecieron y se levantaron todos los convidados que estaban con adonías y se fue cada uno por su camino más adonías temiendo la presencia de salomón se levantó y se fue y se ha sido de los cuernos del altar y se lo hicieron saber a salomón diciendo he aquí que adonías tiene miedo del rey salomón pues se ha sido de los cuernos del altar diciendo júreme hoy el rey salomón que no matará a espada a su ciervo y salomón dijo si él fuera hombre de bien ni uno de sus cabellos caerá en tierra más si se hallare mal en él morirá y envió el rey salomón y lo trajeron del altar y el vino y se inclinó ante el rey salomón y salomón le dijo vete a tu casa primer libro de reyes capítulo 2 llegaron los días en que david había de morir y ordenó a salomón su hijo diciendo yo sigo el camino de todos en la tierra esfuérzate y se hombre guarda los preceptos de jehová tu dios andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos sus decretos y sus testimonios de la manera que está escrito en la ley de moisés para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas para que confirme jehová la palabra que me habló diciendo si tus hijos guardar en mi camino andando delante de mí con verdad de todo su corazón y de toda su alma jamás dice faltará tibarón en el trono de israel ya sabes tú lo que me ha hecho joab hijo de sarbia lo que hizo a dos generales del ejército de israel a amner hijo de ner y a amasa hijo de jeter a los cuales él mató derramando en tiempo de paz la sangre de guerra y poniendo sangre de guerra en el talabarte que tenía sobre sus lomos y en los zapatos que tenían sus pies tú pues harás conforme a tu sabiduría no dejarás descender sus canas al seol en paz más a los hijos de barcila y galadita harás misericordia que sean de los convidados a tu mesa porque ellos vinieron de esta manera a mí cuando iba huyendo de absalón tu hermano también tienes contigo a simei hijo de jera hijo de benjamín de baurim el cual me maldijo con una maldición fuerte el día que yo iba a amanaim más él mismo descendió a recibirme al jordán y yo le juré por jehová diciendo yo no te mataré a espada pero ahora no lo absolverás pues hombre sabio eres y sabes cómo debes hacer con él y harás descender sus canas con sangre al seol y durmió david con sus padres y fue sepultado en su ciudad los días que reinó david sobre israel fueron 40 años siete años reinó en hebrón y 33 años reinó en jerusalén y se sentó salomón en el trono de david de su padre y su reino fue firme en gran manera entonces adonías hijo de agit vino a bezzabé madre de salomón y ella le dijo es tu venida de paz él respondió sí de paz enseguida dijo una palabra tengo que decirte y ella dijo di él dijo tú sabes que el reino era mío y que todo israel había puesto en mí su rostro para que yo reinara más el reino fue traspasado y vino a ser de mi hermano porque porque va era suyo ahora yo te hago una petición no me la niegues y ella le dijo habla él entonces dijo yo te ruego que hables al rey salomón porque él no te lo negará para que me dé a bisac su namita por mujer y bezzabé dijo bien yo hablaré por ti al rey vino bezzabé al rey salomón para hablarle por adonías y el rey se levantó a recibirla y se inclinó ante ella y volvió a sentarse en su trono e hizo traer una silla para su madre la cual se sentó a su diestra y ella dijo una pequeña petición pretendo de ti no me la niegues y el rey le dijo pide madre mía que yo no te la negaré y ella dijo desea bisac su namita por mujer a tu hermano adonías el rey salomón respondió y dijo a su madre porque pides a bisac su namita para adonías demanda también para él el reino porque él es mi hermano mayor y ya tiene también al sacerdote abiatar y a joab hijo de sarbia y el rey salomón juró por jehová diciendo así me haga dios y aún me añada que contra su vida ha hablado adonías estas palabras ahora pues vive jehová quien me ha confirmado y me ha puesto sobre el trono de david mi padre y quien me ha hecho casa como me había dicho que adonías morirá hoy entonces el rey salomón envió por mano de benahía hijo de joyada el cual arremetió contra él y murió y el rey dijo al sacerdote abiatar vete a anatot y a tus heredades pues eres digno de muerte pero no te mataré hoy por cuanto has llevado el arca de jehová el señor delante de david mi padre y además has sido afligido en todas las cosas en que fue afligido mi padre así echó salomón abiatar del sacerdocio de jehová para que se cumpliese la palabra de jehová que había dicho sobre la casa de el y en silo y vino la noticia joab porque también joab se había adherido a adonías si bien no se había adherido a absalón y huyó joab al tabernáculo de jehová y se hació de los cuernos del altar y se le hizo saber a salomón que joab había huido al tabernáculo de jehová y que estaba junto al altar entonces envió salomón a abenaía hijo de joyada diciendo ve y arremete contra él y entró benaía al tabernáculo de jehová y le dijo el rey ha dicho que salgas y él dijo no sino que aquí moriré y benaía volvió con esta respuesta al rey diciendo así dijo joab y así me respondió y el rey le dijo haz como él ha dicho mátale y entiérrale y quita de mí de la casa de mi padre la sangre que joab ha derramado injustamente y jehová hará volver a su sangre sobre su cabeza porque él ha dado muerte a dos varones más justos y mejores que él a los cuales mató a espada sin que mi padre david supiese nada a abner hijo de ner general del ejército de israel y amasa hijo de jeter general del ejército de judá la sangre pues de ellos recaerá sobre la cabeza de joab y sobre la cabeza de su descendencia para siempre más sobre david y sobre su descendencia y sobre su casa y sobre su trono habrá perpetuamente paz de parte de jehová entonces benaía hijo de joyada subió y arremetió contra él y lo mató y fue sepultado en su casa en el desierto y el rey puso en su lugar a benaía hijo de joyada sobre el ejército y a sadoc puso el rey por sacerdote en lugar de abiatar después envió el rey e hizo venir a sime y le dijo edifícate una casa en jerusalén y mora ahí y no salgas de allí a una parte ni a otra porque sabe de cierto que el día que salieres y pasares el torrente de cedrón sin duda morirás y tu sangre será sobre tu cabeza y si me dijo al rey la palabra es buena como el rey mi señor ha dicho así lo hará tu siervo y habitó sime y en jerusalén muchos días pero pasados tres años aconteció que dos siervos de sime y huyeron a aquis hijo de maaca rey de gat y dieron aviso a sime y diciendo y aquí que tus siervos están en gat entonces sime y se levantó y encilló su asno y se fue a aquis en gat para buscar a sus siervos fue pues sime y trajo su siervo de gat luego fue dicho a salomón que sime y había ido de jerusalén hasta gat y que había vuelto entonces el rey envió e hizo venir a sime y le dijo no te hice jurar yo por jehová y te protesté diciendo el día que salieres y fueres acá o allá sabe de cierto que morirás y tú me dijiste la palabra es buena yo la obedezco porque pues no guardaste el juramento de jehová y el mandamiento que yo te impuse dijo además el rey a sime y tú sabes todo el mal el cual tu corazón bien sabe que cometiste contra mi padre david jehová pues ha hecho volver el mal sobre tu cabeza y el rey salomón será bendito y el trono de david será firme perpetuamente delante de jehová entonces el rey mandó a benahía hijo de joyada el cual salió y lo hirió y murió y el rey no fue confirmado en la mano de salomón primer libro de los reyes capítulo 3 salomón hizo parentesco con faraón rey de egipto pues tomó la hija de faraón y la trajo a la ciudad de david entre tanto que acababa de edificar su casa y la casa de jehová y los muros de jerusalén alrededor hasta entonces el pueblo sacrificaba en los lugares altos porque no había casa edificada al nombre de jehová hasta aquellos tiempos mas alomón amó a jehová andando en el estatuto de su padre david solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos e iba el rey agabaón porque aquel era el lugar alto principal y sacrificaba allí mil holocaustos sacrificaba salomón sobre aquel altar y se le apareció jehová a salomón en gabaón una noche en sueños y le dijo dios pide lo que quieras que yo te dé y salomón dijo tú hiciste gran misericordia a tu siervo david mi padre porque él anduvo delante de ti en verdad en justicia y con rectitud de corazón para contigo y tú le has reservado esta tu gran misericordia en que le diste hijo que se sentase en su trono como sucede en este día ahora pues jehová dios mío tú me has puesto a mí tu siervo por rey en lugar de david mi padre y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir y tu siervo está en medio de tu pueblo al cual tú escogiste un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo porque quién podrá gobernar este tu pueblo tan grande y agradó delante del señor que salomón pidiese esto y le dijo dios porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días ni pediste para ti riquezas ni pediste la vida de tus enemigos sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio y aquí lo he hecho conforme tus palabras he aquí que te he dado corazón sabio y entendido tanto que no ha habido antes de ti otro como tú ni después de ti se levantará otro como tú y aún también te he dado las cosas que no pediste riquezas y gloria de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días y si anduvieres en mis caminos guardando mis estatutos y mis mandamientos como anduvo david tu padre yo alargaré tus días cuanto salomón despertó vio que era sueño y vino a jerusalén y se presentó delante del arca del pacto de jehová y sacrificó holocaustos y ofreció sacrificio de paz e hizo también banquete a todos sus siervos en aquel tiempo vinieron al rey dos mujeres rameras y se dio a luz estando con ella en la casa aconteció al tercer día después de dar yo a luz que ésta dio a luz también y morábamos nosotras juntas ninguno de fuera estaba en casa sino nosotras dos en la casa y una noche el hijo de esta mujer murió porque ella se acostó sobre él y se levantó a medianoche y tomó a mi hijo de junto a mí estando yo tu sierva durmiendo y lo puso a su lado y puso al lado mío su hijo muerto y cuando yo me levanté de madrugada para dar el pecho a mi hijo y aquí que estaba muerto pero lo observé por la mañana y vi que no era mi hijo el que yo había dado a luz entonces la otra mujer dijo no mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto y la otra volvió a decir no tu hijo es el muerto y mi hijo es el que vive así hablaban delante del rey el rey entonces dijo esta dice mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto y la otra dice no más el tuyo es el muerto y mi hijo es el que vive y dijo el rey traedme una espada y trajeron al rey una espada enseguida el rey dijo partid por medio al niño vivo y dad la mitad a la una y la otra mitad a la otra entonces la mujer de quien era el hijo vivo habló al rey porque sus entrañas se le conmovieron por su hijo y le dijo a señor mío dada está el niño vivo y no lo matéis más la otra dijo ni a mí ni a ti partidlo entonces el rey respondió y dijo dada aquella el hijo vivo y no lo matéis ella es su madre y todo israel oyó aquel juicio que había dado el rey y temieron al rey porque vieron que había en él sabiduría de dios para juzgar primer libro de los reyes capítulo 4 reinó pues el rey salomón sobre todo israel y estos fueron los jefes que tuvo azarías hijo del sacerdote sadoc el yorefef y aías hijos de sisa secretarios josafat hijo de ailud canciller benaía hijo de joyada sobre el ejército sadoc y aviatar los sacerdotes azarías hijo de natán sobre los gobernadores sabud hijo de natán ministro principal y amigo del rey aizar mayordomo y adorinam hijo de abda sobre el tributo tenía salomón 12 gobernadores sobre todo israel los cuales mantenían al rey y a su casa cada uno de ellos estaba obligado a abastecerlo por un mes en el año y estos son los nombres de ellos el hijo de ur en el monte de fraín el hijo de décar en macaz en salbín en betsemes en elón y en bet anán el hijo de esed en arubot éste tenía también a soco y toda la tierra de efer el hijo de abinadab en todos los territorios de dor éste tenía por mujer atafat hija de salomón bahana hijo de ailud en taanac y meguido en toda betseán que está cerca de zaretán más abajo de esrael desde betseán hasta abel meola y hasta el otro lado de jocmeam el hijo de geber en ramot en galaad éste tenía también las ciudades de jair hijo de manasés las cuales estaban en galaad tenía también la provincia de argop que estaba en basán 60 grandes ciudades con muro y cerraduras de bronce hay nadab hijo de ido en manáim hay más en eftalí éste tomó también por mujer abasemat hija de salomón bahana hijo de usay en ácer y en alot josafat hijo de parúa en isacar sime hijo de ela en benjamín geber hijo de uri en la tierra de galaad la tierra de zeón rey de los amorreos y de ok rey de basán éste era el único gobernador en aquella tierra judá e israel eran muchos como la arena que está junto al mar en multitud comiendo bebiendo y alegrándose y salomón señoreaba sobre todos los reinos desde el éfrates hasta la tierra de los filisteos y el límite con egipto y traían presentes y sirvieron a salomón todos los días que vivió y la provisión de salomón para cada día era de 30 coros de flor de harina 60 coros de harina 10 bueyes gordos 20 bueyes de pasto y 100 ovejas sin los ciervos gacelas corzos y aves gordas porque él señoreaba en toda la región al oeste del éfrates desde tefsa hasta gaza sobre todos los reyes al oeste del éfrates y tuvo paz por todos lados alrededor y judá e israel vivían seguros cada uno debajo de su parra y debajo de su higuera desde dan hasta berseba todos los días de salomón además de esto salomón tenía 40 mil caballos en sus caballerizas para sus carros y 12 mil jinetes y estos gobernadores mantenían al rey salomón y a todos los que a la mesa del rey salomón venían cada uno un mes y hacían que nada faltase hacían también traer cebada y paja para los caballos y para las bestias de carga al lugar donde él estaba cada uno conforme al turno que tenía y dios dio a salomón sabiduría y prudencia muy grandes y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar era mayor la sabiduría de salomón que la de todos los orientales y que toda la sabiduría de los egipcios aún fue más sabio que todos los hombres más que tan es raíta y que man cálcol y darda hijos de maol y fue conocido entre todas las naciones de alrededor y compuso tres mil proverbios y sus cantares fueron mil cinco también disertó sobre los árboles desde el cedro del líbano hasta el hisopo que nace en la pared asimismo disertó sobre los animales sobre las aves sobre los reptiles y sobre los peces y para oír la sabiduría de salomón venían de todos los pueblos y de todos los reyes de la tierra a donde había llegado la fama de su sabiduría